¡Ay, chicos! ¡Ya me aburrí! Llevamos como dos días aquí encerrados. ¡No podemos salir de este colegio! ¡Estoy cansado! Ya sí, yo también estoy cansada. ¿Qué pasó? A mí no me importa. Yo estoy elegante. Yo también. ¡Mira! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren esta pose! ¡Miren esta pose! ¡Pah! ¡Ahí está! ¡También viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está aquí! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Esta puerta está cerrada! ¡No podemos pasar! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir! ¡No podemos! ¡Es que estamos encerrados en este colegio! ¡Entiende, Ale! ¡No podemos salir! ¿Tenemos que escapar? ¡Exactamente! ¡Tenemos que escapar! ¡Mira! ¡Mira esta palanca, morita! ¡A ver! ¡Ponla! ¡Levántala! ¡A ver! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No la puedes levantar! ¡No! ¡Pérate! ¡Ale! ¿Qué? ¿Y ahora me dejaste aquí? ¡No, no, no! ¡Ponla! ¡Te moriste! ¡Pérate! ¿Qué está diciendo este chico? ¡Dice! ¡Hi! ¡I'm Max! ¡Ahí está! ¡Dice que abramos esto así! ¡Jáleme una pala! ¡Espérate! ¿Cómo jaló la pala? ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Yo estoy aquí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Cuidado! 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 ¡Ok! ¡Por qué nos morimos! ¿Por qué nos morimos? ¡Ustedes no pueden! ¡Ven y es el mescal! ¡Cállate, Benny! ¡Cállate! ¡Tú eres un tramposo! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Yo puedo aquí! ¡Yo puedo aquí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya ves! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Tiene que esto! ¡Estoy yendo! ¡Ale! ¡Por favor! ¡Párate en la esquina y salta! ¡Morita! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¿Qué pasó? ¡Estoy trabado! ¿Dónde? ¿Pero dónde te trabaste? ¡Arriba del hueco! ¡Arriba del hueco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! ¡Ay, no! ¡Estoy! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Que se te pete todo el micrófono! ¡No, no también! ¡Ay, Benny! ¡Ok! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Ay, no! ¡Está cerrado aquí! ¡Es por aquí! ¡No! ¡También está cerrado! ¡Y es por aquí también! ¡Esto es dinero! ¡No sé! ¡Ey! ¡No! ¡Están cerrados! ¡Todas las puertas! ¡Chicos! ¡Pero ahorita que es por acá! ¡Por un camino verde! ¡No piso lo verde! ¡No piso lo verde! ¡No piso lo...! ¡Ah! ¡Pero no lo pisé! ¡Pero te lo juro que no lo pisé! ¡Te lo juro que no pisé! ¡No sé qué pasó! ¡Esto es falso! ¡Esto es falso! ¡Ey! ¿Por qué está el piso verde? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por qué la vida es así! ¡Yo no lo emite! ¡Ay! ¡Pero...! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que te detuvieron el chiste! ¡Qué chiste! ¿De qué estás hablando? ¡La vida es un ciclo! ¡Y lo que ya no sirve! ¡Yo no lo enciclo! ¡Bebecita! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¿Qué le pasó, Morita? A ver, vente, vení Cuando ya estaba llegando pise de casualidad Morita no está Morita se va Morita se escapa de tu vida Ya estoy yendo ¡No! ¡No te escapes de mi vida, Morita! ¡Es bomba! ¡Es bomba! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya pasé! ¡Ahora sí! ¡Ay, check boy! ¡Shh! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Pero, pero, pero! ¡Pero por acá hay una puerta! ¡Ay, no se puede salir por aquí! ¡En serio! ¡No se puede, donita! ¿Y qué? ¡Ok! ¡No hay que saltar bien! ¡Tenemos que saltar aquí! ¡Ahí! ¡Así! ¡De lado, de lado, de lado! ¡Po! ¡Helado! ¡Yo quiero helado! ¡Ay! ¡Po! ¡Mira! ¡Po! ¡Po! ¡Mira! ¡Po! ¡Po! ¡Pu! ¡Mira! ¡Pues toma helado! ¡Te moriste! ¡O sea! ¡Que tienes que saltar de lado! ¡Que yo quiero helado! ¡Sí! ¡Yo también quiero helado! ¡Po! ¡Que tienes que saltar de lado! ¡¿Quién es helado? ¡No! ¡No, morita! ¡Contigo no se puede! ¡Pero yo quiero helado! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡A ver quién es eso! ¡Aguarra! ¡Arta! ¡Clase! ¡Rorky! ¡Messie! ¡Y! ¡Y! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Y! ¡Eso dijo! Vamos por aquí Por el tajador, borrador El lápiz, la brocheta Ya sé Y esto, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ok, ok, sí, ya lo vi, gracias Vamos, vamos ¡El banco, el banco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El banco! Hola chicos, ¿cómo están? Quería contarles que mi Mami Lion Y yo tenemos un Instagram Que está aquí, él está en la descripción Así que los que aún no me siguen Mi Mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram A seguirme a Instagram Y van a enterarse de muchas cosas nuevas ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter Y que me pueden ir a seguir por allí Que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes Que no les cuento en otro lugar Así que vayan a seguirme en Twitter Aquí está, pongan seguir ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter Y envíenmelo por un tweet Y estaré dándole retweets a todos ustedes Que hagan cositas así como ella Así que no se olviden En la descripción está también ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Por aquí? ¡Ah! Es por aquí Ok, ok ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, era por el refrigerador Vamos a poner aquí Pasemos ya Pasemos No sean mentirosos Ya estoy yendo con ustedes A ver ¡Hola! Yo ya paso Yo ya estoy acá arriba En la segunda planta Estamos dentro del refrigerador ¿Verdad? Sí ¿Y por dónde tenemos que pasar? ¿Por aquí? ¡Eso sí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¿Por dónde? ¿Por dónde se pasa? ¿Por aquí? ¡Sube el sándwich! Subo el sándwich Sal sándwich Ya estoy yendo ¡Ah! Ya lo vi Y subo por aquí ¿Verdad? Ahí está ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Ay! Me asusté ¡Ay! ¡Me caí yo también! No, ya déjame tranquila Las cosas como son Lo que no sirve Yo no lo deciclo A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Ahí estoy ¡Histo! ¡Miren! ¡Lo hicimos! ¿Pero qué es esto arrosado? Dime por favor ¿Qué no es un chicle? Que me enojo mucho ¡Esto es chicle! ¡Esto es chicle! ¡Esto es chicle! ¡Ea! ¡Qué asco! Amorita ¿A quién no te gusta el chicle? No Amorita no le gusta el chicle No le gusta nada Porque no Es asqueroso No, ese chicle es muy rico No, ya no ¡El chicle es muy rico! Que no Les dije No, que no Me voy a caer aquí Me tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ahí está, ahí está Ya pasé, ya pasé Calminse, calminse A ver aquí Spawn point No toquen la arena No toquemos la arena Tenemos que saltar por los huevitos Estos rotos Ok Yo pensé que era al revés Ok Es un huevo de dinosaurio Va a salir un dinosaurio ahí ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O no? Pero no me empujes Vení Me empujaste Claro que sí Fuiste tú Ay, sí, sí Tú un dinosaurio como yo Que digo Rar 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 Yo soy un dinosaurio Ay, me caí Ay, monita Dice Dice A ver Dice Ya pasé la puerta Ya pasé la puerta Ya pasé la puerta Yo no he pasado la puerta A mí me esperas A mí me esperas Estoy llegando Ya, estoy llegando Lo que pasa es que Benny me hizo morir Benny fue malo conmigo Ah, Benny, Benny Todo Benny, todo Benny Sí, todo Benny, todo Benny Ay, acá está Ay, ya salimos ¿Y ahora? Bien Aquí tenemos Aquí Oh Tenemos ahora que pasar por aquí Hola señor ¿Cómo está? Ay, tenemos que pasar por Por multiplicación Por división Por números Por igual Por siete Por unos Y pasamos Ya pasé Ali, te veo aquí Benny Benny, te estás muriendo Benny, Benny Benny, Benny ¿Por qué tu internet está así, Benny? Sí, te estás muriendo Estás Cuidado, chicos ¿Qué pasó? Ay, una manzana Uff Tenemos que Ah, tenemos que subir Pero con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos, Ali Sí se puede Sí se puede Ahora, ¿qué va? ¿Qué va a quedar? No, no, no No, no Ahí está Lo estamos logrando No Cuidado Ay, Dios Salió ahí de la nada Salió ahí de la nada No, no, no Ey, eso es trampa No sabíamos que iba a aparecer Dos Esto está difícil, Ale Esto está difícil Vamos, vamos Eso no lo sé Ya sé Benny, ten cuidado Benny Benny Ay, no, Benny Pero, pero Benny Sí, eh Lo que estoy viendo Benny ¿Cómo sigue corriendo? Si está aplastado Hay un pato Ay, no Uno manzana No, no, no Yo pasé Yo pasé Yo pasé Tranquilo, tranquilo Yo paso por ustedes Yo paso por ustedes Oh, no Por favor, por favor Que no salga nada Que no salga nada Que no salga nada Pasé Uff Uff Chicos Estoy aquí arriba No, Morita Hola Hola, Benny Morita, yo ya no puedo Tú puedes, Ale Yo te espero aquí Yo te doy Mira, yo te doy Vamos No, cuida Cuidado 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 Eso, eso Tú puedes, Ale Vamos, Ale Sí puedes Corre, corre, corre Vamos Vamos, vamos No dejes que te maten No dejes que te maten Dale Corre, 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 corre Ya está, ya, casi Vamos a empezar a Spampo Y terminamos aquí, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Aquí, súper rápido Sí, el suelo lava, ¿no? Sí, el suelo lava, porque si la lava es suelo Y el suelo lava, y la lava es suelo, ¿entiendes? La lava quema No, la lava no quema ¿Sabes qué quema? ¿Sabes qué quema? Su indiferencia Mira, mira, quemé, quemé Eso, ¿qué? Su indiferencia Su indiferencia Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ey, ¿por dónde? ¿Cómo tenemos que pasar esto? Mírale, tenemos que saltar De una A otra Así, ¿ves? Ya no es fácil, solo tienes que subir así Mira, plá Y ahí subes, ¿ves? Subimos por aquí Y pisamos el espacio Uy, ya, ¿cuándo terminamos esto? Para irnos ya De este colegio Ahí volvió Ahí volvió Mil años después A ver, no Uy, casi me caigo Vengan, chicos Ya estoy llegando Ya estoy llegando No sabemos Nunca sabemos cómo te mueres Pero es que ¿Cuánto tenemos que correr aquí para salir de clase? Yo ya quiero salir de este colegio Ya me di cuenta Ya me di cuenta A ver, vamos por aquí Vamos por aquí Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por eso Oh, de lo que se... Ah Chicos, vengan, rápido ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Pero que estamos yendo, Morita ¿Pero dónde están? No, no los veo ni siquiera Ahí están Corran, corran, vengan Tenemos que encontrar El locker correcto Para irnos A ver Ahí, ahí, ahí ¿A dónde vamos? A la salida Acá Ahí arriba Ahí está Pero no No, no me dejó salir Pero no me dejó salir Hola Ahora sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay, pise esto por sus culpas! A ver A ver Tenemos que pasar esto ya Que ya me estoy cansando Y quiero irme a mi casa Ya, ya quiero irme a mi casa Ya, eso no hay fin No hay fin Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí Ahí está La lata de gaseosa Coca-Cola O píxenme Para tomar grande ¿Qué pasó? ¡Que no puedo! ¡Se murió! ¡Ve! ¡Ale, diré! ¿Qué te pasó? Ya sé Ya sé ¿Qué fue? ¡Ale, no me caigo! ¡Ale! ¿Qué pasa? ¡No te mueras por favor! ¡Me estoy cansando De este minijuego! ¿Por qué te estás cayendo mucho? ¡Ya está! ¡Es muy largo ahorita! ¡Fósforos y garrillos! ¡No fumen! ¡No! ¡No pueden fumar, chicos! ¡Veanme! Tenemos que subir así Ya me caí Ok, ya entendí A ver, vamos a poner ¡Eso no es! ¿Qué te pasa? ¡Esto es un dardo! ¡Esto es un dardo! ¡Qué dardo es más raro! Ya me caí A ver Vamos a subir un... ¡Ale, doritos! ¡No coman doritos! ¡Que van a engordar! A ver Nada, ¿quieres que coman tú? ¡No, puede ser! ¡Esto no acaba, amigo! ¡Ay, no hay mal! ¡Ya estoy súper adelante! ¡Pero no acaba! ¿Qué es esto? Déjenme... Déjenme pasar los dardos primero, por favor ¡No puede ser! ¡Eso dardo me está llena! ¡Ya, dardo! ¡Los dardo no me dejan pasar! ¡Son muy difíciles! ¡Estamos en Mortal Kombat ahora! ¿Cómo que Mortal Kombat? ¡Esto es ADN! ¿Yo qué sé qué es esto? Ahora estamos en los doritos ¡Oh, no puede ser! ¡Sí tenía razón! ¡Qué doritos! A ver, ¿dónde están ustedes? Ya llegué a la salida Bueno, no falta tanto Así que sí lo podemos terminar ¡No, me caí! ¡Acá estoy! ¿Dónde están? ¿Pero dónde están, chicos? ¿Cómo sé cómo por dónde salir? ¡Tratad de pasar esto! ¡Me mordí la lengua! ¡Hasta arriba! ¡Tírate por donde está el hombre! ¡Oh, no! ¡Miren lo que está ahí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿Pero por dónde tengo que ir? Estoy aquí donde hay un remolino verde en la parte de abajo ¡Me mordí la lengua! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Otra vez me caí! ¡No puede ser! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya estoy llegando! ¡Tranquilos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Beni no! ¡Ya pude! ¿Por dónde estás? ¡A ver! ¡Gané! ¡Gané no! ¡Qué hay más! ¡Qué hay más! ¡Ahora hay unos rayos láser! ¡Ahorita somos! ¡Pero! ¡Pero Benny! ¡Ya terminó! ¡Debe faltarte poco! ¡No! ¡Que Benny! ¡Está muy bien! ¡Se va conmigo! ¿En serio? ¿Estamos esperando, monita? ¡Estoy tratando de ir! ¡Estoy tratando de ir! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pero por dónde están! ¡Enfrente! ¡Aquí estoy saltando! ¡Es un minigüero! ¡Pero por dónde tengo que ir! ¡Por acá! ¡No! ¡Me caí! ¡Ya! ¡Tiene que decirme por dónde tengo que ir! ¡Ahorita salta en ese! ¡Se me metió al frente! ¡Por qué! ¡Sí! ¡Pero si yo ya estaba en la base! ¡No! ¡Fue culpa de Alex! ¡Ahí estoy! ¡Ya estoy! ¡Ahí ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Va! ¡Eso es lo último! ¡Eso es lo último! ¿Y cómo salto esto? ¡Ay no! ¡Esto se salta! ¿Pasa por abajo o por arriba? ¡Ah! ¡Por arriba! ¡Salta! 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 ¡Man! ¡Gané! ¡Salé de esto! ¡Chau! ¡No puede ser! ¡Beni me empujaste! ¡Beni! ¡Ah! ¡Lo pasé! ¡Chico! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Corre! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ven! 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 ¡Espera! ¡Ya! ¡Ya salimos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No! ¡No! ¡Vengan! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Aquí está! ¡Pero dónde! ¡Dónde! ¡Me coqué! ¡Me coqué! ¡Tranquilo! 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 ¡Yo me subo a este! ¡Entonces subes al otro! ¡Ya! 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 ¡Vente! 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 ¡Los voy a recuperar! ¡No! ¡No! ¡Morita! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Escapémonos chicos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Esto no avanza! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Pfff! Ok. Bueno, al menos nos liberamos de la clase. Chicos, si les gustó, dejen su like. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Chau!